Música Emprender es bonito pero yo he escuchado muchas opiniones de emprendedores exitosos que dicen que es un camino que no es fácil Nosotros como institución queremos poner a disposición todos los apoyos, los acompañamientos para que ese camino sea menos difícil Nuestro hogar, nuestro orgullo es oyente y me alegra porque este tipo de actividades va a hacer que nuestro oyente del país San Miguel y su voluntad Morazán La unión crezca porque aquí hay personas de todos esos lugares El centro de desarrollo de negocio atiende los programas de emprendimiento en dos áreas Uno en la formación para aquel emprendedor que solamente tiene la idea y la otra área es para seguimiento Aquellos emprendedores que ya tienen su negocio en marcha para fortalecerlos para que sigan adelante Fue por una idea, al principio hacía cositas que veía que me gustaban como ya aparte de poner el cactus otra idea en la que se podía hacer Entonces inicié regalándolo a mis amigos y haciendo cositas para mí Ya después lo vi como una oportunidad porque veía que a las personas les gustaba Entonces aparte que no hay muchas opciones, en la mayoría vemos cactus pero no todos tienen como esa personalización Entonces fue una idea que me gustó y que tuvo bastante aceptación Utilizó un panel de evaluación para validar cada una de las iniciativas de negocios que fueron presentadas Y las tres primeras recibieron un premio de 200 dólares para el tercer lugar 300 dólares para el segundo y 500 dólares para el primero Y realmente yo me quedo súper impresionada por el atrevimiento positivo de nuestros jóvenes Por invertir sus esfuerzos, invertir su capital humano y soñar con una verdadera dinamización de nuestra economía Iniciamos no sólo con el aprendizaje directamente sino también con la motivación Que yo creo que es algo que como emprendedores tenemos que tener y tenemos que inyectarnos No solamente esperar que los demás nos lo transmitan sino también tenerlo nosotros Como en este caso yo les puedo recomendar totalmente el CDN, las puertas están abiertas No sólo para los estudiantes de la universidad sino para personas externas Quiero agradecerle personalmente al Centro de Servicio de Negocios por brindarnos esta gran oportunidad Por enseñarnos lo valioso que es perseguir nuestros sueños sin importar el riesgo que debamos tomar Sé que en esta sala hay ideas, hay emprendimientos y personas sumamente increíbles y muy creativas Y yo quiero motivarles, quiero decirles que a pesar de todos los problemas que podamos tener a lo largo de todo el proceso La única persona que tiene el poder suficiente para hacer que esa idea, ese emprendimiento, ese sueño se vuelva realidad Es cada uno de ustedes